Hola chico y chicas, mi nombre es Andrea Inés y bienvenidos a un día más en este canal En el video de hoy, hoy estaremos viendo escuela privada versus pública Pues la verdad no sé, quise hacer un sketch y pues bueno, aquí estamos, pero bueno, vamos a comenzar Niños, saquen sus libros que vamos a comenzar con la clase de matemáticas Ay, qué mal Ay, ahora sacar este libro amarillo en matemáticas Ay, a mí que no me gusta Ubíquense en la página 6 Página 6 A ver Ay, no, me muero Solo viendo esto ya sé que me voy a caer de año Bueno, otro año reprobado Pues bueno chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy Es una clase de matemáticas Así que bueno, saquen sus tablets Ay, qué bien Ay, lo bueno es que tenemos tablets Bueno, voy a hacer un TikTok Mientras tanto el maestro explica Pues bueno, les voy a dictar Apúrense Sube rápido el TikTok Súbelo rápido, súbelo rápido, súbelo rápido Listo Listo maestro, ya estoy Dicte Ok, digan La raíz cuadrada de 16 ¿Cuál es? Pregunta Y ahí abajito ponganme Resultado dos puntitos Ok, que bien que tenemos estas tablets Porque la verdad Yo cuadernos no Como ya saben Somos milloneros en esta escuela ¿Verdad compañeros? Claro que sí Ay, cuántos chismes hay en el baño A ver, qué dice aquí A mí me gusta El niño Martín del noveno C Ay, me muero Harto chisme se encuentra aquí Por dios Tú vas al baño Pero vas a chismear A ver tu chismecito Profe, voy a ir al baño Claro, vaya Qué bien Voy a ir al baño Ay, lo malo es que estos baños No tienen es nada Tan más normal Ay, quisiera escribir Harto chisme aquí de mi vida Pero bueno Cómo no dejan rayar las paredes Pues qué más da Ay, estoy Que me muero de la set Ay, ¿quién tendrá agua? Ya sé Le voy a preguntar a Pablo Pablo ¿Tienes agua? Eh, eh, ¿yo? No, 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 no Yo no tengo agua Ni Mateo tiene agua No, nadie Bueno, ya, ya no te molesto Ay, tendré que aguantarme hasta el recreo Ay, tengo mucha sed Ay, ya sé Le voy a pedir a Gustavo Que me dé agua Porque la verdad Me olvidé de esa agua Se quedó allá en la casa Gustavo Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tienes agua? Claro, mija Aquí toditos somos millonarios Te voy a dar todita esta botella de agua Igual ya llamo a mi chofer Para que me traiga Mi otra botellísima de agua Ay, muchas gracias, Gustavo Hola, buenas tardes ¿Me puedes dar unos doritos? Por cierto ¿Cuánto valen los doritos? Valen 50 dólares, mijita Ah, muy baratito Bueno, aquí tiene su dinero Hola, buenas tardes ¿Cuánto valen unos doritos? ¿Cuánto valen unos doritos? Ah, mija Los doritos valen 2 dólares ¡Tan caro! Ay, yo mejor me voy Pues bueno chicos Si les ha gustado el video Denle like Y si no, des like Y suscríbanse a mi canal Y bueno ¡Chao!